Estamos Estamos Y me haces tanta falda, todo mi amor Tú me haces falta, tanta falta, me haces tú Quiero que sepas que sin ti ya no respiro, que sin ti yo estoy perdida amor Porque te amo tanto, tanto te amo yo Y es que yo miro en blanco y negro y hasta el cielo no es bonito porque no estás tú Porque no estás tú Porque no estás tú Y nosotros somos Las Marías Y suena como bom, 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 mi corazón Y me haces tanta falda, todo mi amor Tú me haces falta, tanta falta, me haces tú Quiero que sepas que sin ti ya no respiro, que sin ti yo estoy perdida amor Porque te amo tanto, tanto te amo yo Y es que yo miro en blanco y negro y hasta el cielo no es bonito porque no estás tú Porque no estás tú Porque no estás tú Y es que yo miro en blanco y negro 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 Gracias.